Chicos, en vez de empezar este vídeo, quiero a todo el mundo suscrito Hola chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo videazo Acaba de salir la temporada 11, o sea, Fortnite 2 Y tenemos un montonazo de cosas nuevas Pases de batalla, desafíos, competir, taquilla Muchísimas cosas nuevas A ver, es que no tengo ni idea de qué está pasando aquí Nueva isla, ¿qué cojones? Eso sí, chicos, no olvidéis que estoy sorteando dos pases de batallas Entre todo el mundo que tenga el código ARTA en la tienda de Fortnite Que es básicamente ARTA Es súper, súper fácil Ahí está, y todo el mundo que me sigue en Instagram Que lo tendréis ahora mismo por la descripción Bueno, chicos, el caso es que estamos con un suscriptor ahora mismo aquí Miradlo de silencio Hola, buenas tardes Hola Cosigo Arta El caso, chicos, vamos a meternos a DUO Y vamos a jugar mi primera partida de toda la temporada 11 Y si la ganamos, amigo, te voy a regalar el pase de temporada 10 Así que, chicos, quedaros hasta el final del vídeo Porque va a ser súper épico Ah, amigo, mirad, el lobby está aquí Y el nuevo mapa está básicamente ahí enfrente Como veis, chicos, en el mapa hemos desbloqueado La zona básicamente donde hemos estado antes Y parque placentero No sé por qué, pero parque placentero no ha cambiado absolutamente nada Vamos aquí, vamos aquí Vente aquí Aquí, aquí, aquí No, de hecho, sí, sí Vamos para allá porque yo no tengo ni idea del nuevo mapa Esta partida la voy a jugar súper otaku Viene gente, viene bastante gente Madre mía que sí viene gente, amigos Vale, estoy viendo una escopeta Vale, esta escopeta va a ser más mía Que pa' qué ring Vale, perfecto ¿Y dónde ha caído el pavo ese? Porque lo voy a matar ya Vale, mirad, mirad, mirad 31, 31, muerto Perfecto Lo mato Lo remato Muerto, perfecto Y hemos subido de nivel una estrella ¿Qué es esto? O sea, 4.000 de experiencia tengo ya Primer ataque Súper chulo, eh Lo de las nuevas estrellas Y lo de las nuevas temporadas Súper chulo ¿Esto qué es? Esto es una caña de pescar No me lo quiero Ven aquí que te pesco Ven aquí que te pesco Mira, mira, mira A ver, a ver, a ver Ponte, ponte ahí Ponte ahí, ponte ahí No me lo creo Y me acerca, me acerca a él A ver, ¿y esto se puede usar como gancho? No, ¿verdad? No Vamos a matar a gente ¡Una llama! ¡Una llama encima! ¿Qué es esta nueva temporada? ¿Qué es esto? La temporada de la suerte la voy a llamar Vale Ah Eh No sé Pero me acabo de tocar un arma Súper raro Bazuca de vendas A ver, a ver, a ver A ver, ponte, ponte a ver ¡Una! A ver ¿Escudo? ¿Te cura escudo? Ah, no, venda No, pero escudo sí Madre mía ¡Qué locura de temporada, chicos! Vale, tiene que estar su compañero por ahí Vamos a matarlo ya Tiene que estar aquí por huevos, eh Esto parece contenedores de la temporada 7 Eh Me acabo de tocar un bazooka de los buenos Sí, 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 sí Tengo lanzacohetes Mira, otra estrella Acabo de conseguir, o sea Medalla, tarjeta de batalla ¿Qué malditas cojones es esto? Hostias Métete en el mar A ver lo que pasa Métete, métete Ah, mira, mira Se puede nadar ¡Lol! ¡Qué guapo! Mirar, chicos ¡Lol! Aquí hay muchas cosas, eh Una pregunta ¿Nos podemos ir nadando para allá? Si llegamos a 10.000 likes en este vídeo Me voy nadando hasta el fin del mapa Ahí, ahí Espero un poquito Estoy cazando Eh Ojo Espero tranquilamente ¿Y cuándo me va a dar un arma? Amigo Me acabo de dar metal 30 de metal Eh, viene a la zona Así que vamos a pirarnos ya Mira, nuevos árboles Esto parece un pino Es que esto es un ¡Hostias! Me cago en la leche Me cago en la leche Vamos para zona Vente para zona Vente para zona Vente en zona ¡Dios! ¿Qué le pasa a esa persona? Que no falla ninguna con el franco ¿Qué pasa? ¡Tiene iBot! Ese es hacker Ese es hacker Ese es hacker Ese es hacker ¿Dónde vas? ¡Tonto! Vale, tírame, tira Siga tirando Sigue tirando 24 muertos Perfecto Ah, que se puede ir por el mar LOL Se puede ir por el maldito mar Ah, mira Es que te lleva la corriente Vale, vale, vale Tiene scar A ver, déjamelo darlo Vale, pues estamos en zona En realidad Estamos bastante bien Tranquilamente aquí Nadando por el marecillo Y yo puedo pescar cosas, eh Vale, eh, eh, eh Nos están disparando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muerto! Buenísima, tío Eres bueno, eh Esto parece que es Fatal Feast De la temporada anterior No ha cambiado esto Nuevo mundo Pase de batalla Nivel 3 ¿Pero por qué estoy subiendo Niveles por la cara? Estoy subiendo niveles Hostias ¿Pero qué pasa ahora mismo Con la gente francotiradora? Por favor Que no falla ni un tiro Vale, dale, dale Tira, 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 tira Dios Es que este arma Está rotísima Vale Dios, tío Y me da jecho De encima Vale, amigo, amigo Ven, ven Sube, por favor Reventado, reventado El otro te ha reventado Vale, muerto ese Vale, me queda ese Me queda ese Me queda ese Está aquí abajo Está abajo Tiene bazooka Tranquilo que yo también Tengo bazooka Me está subiendo Vale, 100 Casi se mata, luca Esto lo necesito, chavales Las vendas estas las necesito Vale, me encierro Me tiro el bazooka A ver Vale, he matado al otro Perfecto Vale, toma altura Son otros dos Son otros dos Vale, muerto Muerto ¡Dios, qué bueno que soy! Me la acabo de sacar, amigo Me la acabo de sacar Lo único que pido Es que no venga nada de gente Me quedan ocho personas, chicos Llevo cinco kills Mira, chavales Se están haciendo una base ¿Qué están haciendo? Que esto no es la temporada uno Estoy viendo a otro tío Está aquí En el granero Está aquí, chicos ¿Cómo no le he dado? Vale, confirmamos que está aquí Qué ratas Qué ratas No le he dado Por favor, dime que sí que le he dado ¿No? Amigo, lo que pasa es que de aquí No me vais a tirar en vuestra maldita vida Hostias ¿Dónde está? Está en los matorrales, tío Y no veo nada Me está apretando la zona Hostia Casi me vuelan la cabeza ¿Cuánto? Tengo que lutar Material Match Match Ahí está, chicos Chicos, tengo que ganar esta partida por vosotros Me quedan esos dos, eh Me quedan esos dos De hecho, el punto lo tengo yo Vale, muerto uno, chicos Lo remato, lo remato, lo remato Ahora mismo todo el mundo a dejar su like Vale, está blanco, chicos Está blanco Lo encierro a trampa Lo encierro a trampa ¿Quieres que lo encierre a trampa? Amigo, párate Te lo estoy diciendo en serio ¿Vale? Está a una bala, eh El cabrón está a una bala Estás a una bala, amigo, tío No puedes hacer nada Estás a una bala En serio ¿Quieres que lo atrape a trampa? Es que atrapar la trampa va a ser muy complicado Ahora mismo, tío Vale, tranquilamente Yo tengo la altura O sea que yo estoy tranqui... Let's go Es ahí, chicos Ganamos la primera partida De toda la temporada Ahora, ya que hemos ganado Voy Voy A cumplir mi trato Acabo de desbloquear Agüecero Madre mía Es que es increíble Esta temporada es increíble Tú no tienes esto, ¿no? No tienes el pase de batalla Regalar pase de batalla Y tú eres Eli Ahí está Eli Vale, voy a cambiar la cámara un segundito Gracias Hemos recibido Has conseguido una nueva caja de regalo Una caja de regalo especial para meterte futuros regalos A ver Ah, mira Vale, vale Perfecto, perfecto A ver Co de harta A ver, te lo envío A ver, a ver, a ver Oh, madre mía Muchas gracias, bro Madre mía Estoy llorando Bueno, Eli De verdad Que pases un bonito día, chicos Por aquí vamos a ir dejando el vídeo No olvidéis Apoyarme todo el mundo Con el código Arte Latina de Fortnite He sido Harta Como ya sabéis Adiós Adiós